Cuantanamera Pero me crece la palma Yo soy un hombre senspero Pero me crece la palma A testemol irme quiero Que chanes dar sos del alma Cuantanamera 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 Liberso es de un verde clau Y de un carmin encendido Liberso es de un verde clau Y de un carmin encendido Liberso es un cielo querido Que busca del monte amparo 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 Mi poema es de un verde clau Mi poema es de un verde clau Mi poema es de un verde clau Mi poema es como un muro Seguir en refugio en la bosca El último versículo dice Con los pobres de la tierra Con los pobres de la tierra Quiero compartir mi fe Las frases de las montañas Me preen más que las maras Con los cielos No conocemos que el mar Cuantanamero Por que la cuantanamero 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video